Almodóvar del Campo volvió a mostrar su lado más solidario con motivo de la sexta edición de la Marcha contra el Cáncer, que este año contaba con el apoyo de más de 500 personas ante la convocatoria de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. La concentración de asistentes tiene lugar este año en el Jardín Municipal, de donde se salía poco después de las 10 de la mañana para cubrir un itinerario novedoso de unos 6 kilómetros. Carmen Funes, diputada nacional, enfatizó sobre la importancia de promover hábitos de vida saludables y trasladó el tremendo dato de que está creciendo considerablemente el número de enfermos de cáncer entre personas menores de 50 años, instando a reflexionar ante ello. Creo que no hay motivos tan importantes y causas tan importantes ahora mismo que nos unan tanto en España como la de luchar contra el cáncer, como ayudar a las familias que tienen a algún enfermo con cáncer y que está sufriendo cáncer ahora mismo en nuestro país y dar los medios que se necesitan, tanto a los investigadores, que sabemos que están luchando para terminar y erradicar esta enfermedad, como asociaciones, como la Asociación Española contra el Cáncer, que no solo ayudan a los enfermos, a los investigadores, sino también a las familias. Ayer conocíamos un dato que me parece tremendo y que me gustaría compartir con vosotros, y es que el número de personas con cáncer está bajando en la edad. Está creciendo considerablemente el número de enfermos de cáncer menores de 50 años. Esto creo que nos debería hacer llamar a la reflexión y apostar por una vida saludable, que es precisamente lo que vamos a hacer hoy. El itinerario semiurbano que se realizó tuvo una parada en la ermita de San Isidro para reponer fuerzas, siendo esta una de las novedades de la marcha, pues cada año tiene diferente itinerario. Cada año tratamos de ir por una zona del pueblo. Este año hemos cogido la calle Ramón y Cajal, vamos hacia la cabeza del santo, luego vamos a llegar a la fábrica, llegaremos por una calle paralela por el tanatorio, al recinto ferial y nos iremos a San Isidro. Y allí nos comeremos la manzana y volveremos aquí, que habrá una clase de zumba. Marciano Sánchez, presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, habló una vez más sobre la importancia de este tipo de iniciativas para visibilizar la lucha contra el cáncer, en este caso de mama, pues debe representar investigación, prevención y ayuda tanto al paciente como a su familia. Gracias a Paloma y, por supuesto, gracias al Ayuntamiento de Almodóvar y a las personas que, como veis, nos quieren y se vienen con nosotros a participar en esta marcha. Nosotros estamos encantados, estamos encantados porque vemos esta marea rosa y nosotros desde el año 90, que decidimos que el color rosa era el color de la lucha contra el cáncer de mama, pues sabemos que el rosa no se debe quedar en un color. El rosa tiene que ser más que un color, tiene que ser más investigación, tiene que ser más prevención, tiene que ser más ayuda al paciente y a sus familiares y de esa manera luchamos y la esperanza la tenemos aquí, la tenemos precisamente, y tú lo has dicho, en esta marea que el Ayuntamiento y el pueblo de Almodóvar, cada vez que decidimos hacer algo, pues está con nosotros. Por último, José Lozano, alcalde de Almodóvar del Campo, agradeció la solidaridad de sus vecinos y vecinas, haciendo así un trabajo conjunto para contribuir a la búsqueda de remedios contra el cáncer. Creo que es esperanza, ilusión, trabajo, investigación, que es lo que pretendemos con este esfuerzo que hacemos, este granito que ponemos todos los ciudadanos de Almodóvar. En primer lugar, las gracias al pueblo de Almodóvar, a todos los participantes que se han volcado y que cada año va más, porque todos aportamos y es necesario para esta lacra y, en este caso, poder eliminar muy pronto el cáncer. Por otra parte, gracias a Paloma por estar aquí presente también en todos los actos y no solamente en este acto, como he dicho yo también, sino a lo largo del año en tantas participaciones que hace con el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. Yo, la verdad, que palabras de agradecimiento a ella y a su junta local y también palabras de agradecimiento a Marciano, a su presidente provincial, por estar aquí presente hoy con nosotros, porque la verdad que para nosotros es una facilidad todo lo que aporta en este sentido. Todas son contribuciones que hacemos todos, como he dicho, y que tendremos que siempre pensar en que esto, alguna vez, más bien que sea pronto, se eliminará. Pero yo desde aquí lo que sí pido es a todo el pueblo de Almodóvar del Campo que sigamos ayudando, que sigamos pensando que entre todos podemos eliminar esto.